Buenas tardes, quiero agradecer al Museo Picasso, a la Fundación Palau y a todo el Comité Científico la oportunidad de exponer aquí mi trabajo en este importante foro. La llegada del Guernica, pintado hace 80 años por Picasso para el pabellón español de la Exposición Internacional de París, la llegada a España tiene una significación trascendente pues se produce en el momento de la transición y supone el final de un larguísimo proceso que va desde la creación del cuadro hasta la negociación para su traslado final a España y reviste una trascendental importancia en cuanto a la recuperación del patrimonio artístico español. Si bien el Guernica no es la única obra de encargo de considerable tamaño realizada por Picasso, sí fue la única de la que de alguna manera fue encargada por el Estado español. La trayectoria biográfica de Picasso no se caracteriza por ser la de un pintor por completo involucrado en la política. Los medios que frecuentó en Barcelona pudieron ser anarquistas pero no se le puede atribuir una significación política hasta el momento del estallido de la guerra civil. Durante los años 30, tenemos que remontarnos, Picasso era un pintor conocido solamente de una manera indirecta por el público español aunque fuera muy admirado por la joven generación joven de pintores de mediados de los años 20. Hubo que esperar hasta 1936 para que tuviera lugar en Barcelona y en Madrid una reducida exposición a la que se refirió Silvia Domènech esta mañana que no fue iniciativa del Gobierno de la República sino que fue iniciativa de la Asociación de Amigos de las Artes Nuevas, Casatlán. Aunque Picasso seguía viviendo en París, la posibilidad de realizar una muestra en Barcelona suponía fortalecer los vínculos con los círculos artísticos de la ciudad. El compromiso político del pintor se inició con la guerra civil española y tuvo como preámbulo su nombramiento como director del Museo del Prado. Fue un nombramiento de carácter honorario pues nunca llegó a tomar posesión de él ni visitar con este motivo España y cuando se celebra la exposición internacional de París surge la iniciativa de encargarle un mural, Guernica, que junto con otras obras de Julio González, de Joan Miró o de Calder se exhibiría en el pabellón del Gobierno Republicano Español. Todo esto es bien conocido por ustedes. Con la clausura del pabellón las obras fueron devueltas a sus autores y en 1938, ante el devenir que habían tomado los hechos y con el fin de la República cada vez más cercano, Picasso decidió implicar al Guernica en la lucha para aliviar el sufrimiento de las víctimas y los refugiados de la guerra civil española. De esta manera, la obra no solamente se limitaría a ser el recuerdo de una tragedia, de un hecho histórico puntual, sino que se entendió su valor como elemento de propaganda para la causa republicana. De una manera rápida repasaremos la serie de viajes que realizó. En la primavera del año 38 el cuadro pudo verse en Oslo, en Copenhague, en Estocolmo, en Goteburgo, en una exposición organizada por Paul Rosenberg junto a obras de Matisse, de Braque. A su regreso se fue devuelta a Picasso, que la guardó en su taller en Gran Sangustán, pero ya se hablaba la posibilidad de exponerlo en Londres. Fue en septiembre de 1938 cuando la obra viajó a Londres y fue exhibida gracias en parte a la ayuda de Roland Penrose, fue exhibida en las New Burlington Galleries y más tarde en la Whitechapel Art Gallery y después de ser exhibida en Londres incluso se hizo una pequeña gira itinerante por Gran Bretaña. En marzo de 1939, cuando se produjo la caída de Madrid, la guerra civil española tocó a su fin. Para entonces Picasso había decidido enviar la obra a Estados Unidos a fin de recaudar fondos para los refugiados españoles. El 1 de mayo de 1939, a bordo de un buque francés, el Normandí, atracaba en el puerto de Nueva York la obra. El lienzo viajó enrollado y ahí fue recibido por el comité de ayuda a los republicanos. El cuadro además viajaba acompañado por Negrín, el primer ministro de la República, en el exilio. La llegada de la obra coincidió además con la inauguración de la exposición internacional de Nueva York. Era un momento importante en el que además se abrió también la exposición inaugural del nuevo edificio del MoMA de Nueva York con la exposición Art in Our Time y el Guernica fue exhibido en la Valentine Gallery de Nueva York y después en Los Ángeles y en San Francisco. De regreso a Nueva York lo que importaba era que el Guernica formase parte de la exposición Picasso, 40 años de su arte, que había organizado el MoMA. La muestra había sido organizada por Alfred Barr y fue la primera vez que la obra pudo ser contemplada no solamente como la plasmación de un conflicto bélico sino como un hito importante en la evolución artística de Picasso, pues se le pudo confrontar con obras de la misma época. La idea inicial era que una vez finalizara esta exposición en el MoMA, la obra sería devuelta a Picasso en París. Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial trastocó todos estos planes y el artista decidió poner la obra bajo custodia del Museo MoMA de Nueva York. Picasso, por esta marcada connotación política que adoptó, fue considerado por el régimen franquista como un enemigo del régimen y solamente con el tiempo fue aceptándose su significación artística. Recordamos que su obra era desconocida prácticamente en España, a excepción de esta exposición, esta última en el año 36. Eran muy pocas las obras de Picasso que formaban parte de las colecciones españolas y la relación con la administración española, con el franquismo era prácticamente nula. Era inviable después de su colaboración con la República y después de haber realizado los grabados de la serie Sueño y mentira de Franco, en la que caricaturizaba al caudillo, evidentemente era prácticamente imposible que Picasso se plantease un retorno a España o cualquier tipo de actividad que tuviera que desarrollarse en España. Picasso además se afilió al Partido Comunista, como es bien sabido, en los años 40. Y esta ficha policial que abrió la Dirección General de Seguridad sobre Picasso demuestra que la policía franquista conoció muy tempranamente su ingreso en el Partido Comunista francés y de hecho fue siguiendo el curso de sus relaciones de cada uno de los movimientos que hacía Picasso. No sé si se podrá ver bien el detalle del documento, pero el documento se iniciaba con una anotación de diciembre del 44 que hacía referencia a la participación de Picasso en el envío de una carta al general de Gol y se decía, cito textualmente, que en unión de otros significados elementos rojos había participado en esta iniciativa para que se apoye a los españoles en contra de Franco y de la falange. También se mencionaba, por ejemplo, su elección como miembro del Consejo Mundial de la Paz en 1951. Este Consejo Mundial de la Paz se describía, cito literalmente, como una entidad dirigida e inspirada por el sovietismo. Y, por último, la ficha concluye con un recorte de prensa que vemos en la parte derecha que está tomado de la revista Life, de un ejemplar de enero de 1950, en el que se decía, cito textualmente, Pablo Picasso, cuyo arte es denunciado por los críticos del soviet, continúa políticamente adorando a los rojos. Es decir, la actitud política de Picasso era muy marcada y también todo el régimen franquista era conocedora de su situación. En 1951, el Instituto de Cultura Hispánica, que era una entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, organiza la primera gran exposición oficial de la dictadura franquista, que fue la primera Bienal Hispanoamericana de Arte. Esta exposición sirvió, fue el evento de arte contemporáneo más importante de los convocados por el régimen franquista y, de hecho, se envió invitación a Franco para que participara en ella, a Picasso, perdón, para que participara en ella. Picasso no solamente dejó la invitación sin contestar, sino que encima decidió boicotear la exposición y organizó una contravienal paralela en París. Otro foco de tensión entre Picasso y el régimen franquista fue, lógicamente, la exposición del Guernica en diferentes ciudades europeas en los años 50. Esta es una imagen tomada de la exposición en Múnich a la que se le acaban de referir. Bien, cada uno de los distintos embajadores y personal de la administración franquista destacados en el extranjero se encargaron de acudir a estas exposiciones para ver si en ellas se hacía cualquier mención hacia el régimen que pudiera ser ofensiva. De hecho, hay una cita curiosa de uno de los embajadores que aprovecha y comenta en el Ministerio de Asuntos Exteriores que para, y cito textualmente, para que al socaire de la crítica de arte se saque una y mil veces a relucir el manoseado cliché de la interpretación que de este hecho de guerra, es decir, del bombardeo de Guernica, han logrado imponer nuestros enemigos a la opinión universal. Poco a poco, al cabo de los años, fue habiendo una cierta normalización de las relaciones entre el franquismo y el pintor y Picasso, e incluso hubo ciertos acercamientos para intentar que Picasso donase algunas obras al Estado español o para organizar incluso alguna exposición. Eran normalmente iniciativas que tenían que ver, eran más bien de tipo privado y tenían que ver más bien con personajes no tan ligados a la administración franquista que tenían una cierta sensibilidad y demandaban que el que en ese momento era uno de los artistas más conocidos pues tuviera una representación adecuada. Otro aspecto importante que conviene recordar fue la creación del Museo Picasso de Barcelona que también Silvia Domènech se refirió a él, se fue gracias a la generosidad de Jaume Sabartes y estuvo directamente implicado el propio Picasso. Pues bien, cuando se abrió ese museo, se hizo una apertura en la que no acudieron apenas las autoridades y fue, en cierta manera, velada. Y durante muchos años en la administración franquista se refirieron a este museo como el Museo Colección Sabartes. No se le quiso dar ese nombre de Museo Picasso. Incluso el propio Sabartes llegó a escribir una carta de protesta diciendo que no conseguía entender cómo no le daban esa denominación de Museo Picasso. Bien, esa era la situación más o menos en el momento en el que tiene lugar la primera reclamación del Guernica. Sucede en 1968 y es el primer intento por informarse de cuál es la situación de la obra y cuáles son las condiciones del depósito en el que está la obra en el MoMA. Se sabe que el propio General Franco da el visto bueno para realizar estas negociaciones o estas conversaciones. Es un momento en el que ni siquiera se tiene claro, se sabe que era una obra que estaba encargada por la República, pero no se sabe claramente si hubo un pago o no hubo un pago. El caso es que todos estos intentos llegaron a preocupar muy seriamente a Picasso. Picasso llamó entonces a su abogada, a Roland Dumas, y le dijo, cito textualmente de las memorias de Dumas, le dijo Dumas, yo no quiero que el Guernica entre en España mientras Franco viva, es la obra maestra de mi vida, yo la considero más que todo, el resto no me importa. Se discutió un poco los términos de la declaración de Picasso y se redactó un documento, el primero de ellos es el que vemos aquí en imágenes, fechado en el 14 de noviembre de 1970, en el que quedaba claro que el Guernica regresaría a España una vez se restablecieran las libertades públicas y que sería Roland Dumas, el abogado, el encargado de decidir si estas condiciones que imponía Picasso eran cumplidas o no. Después, en el año siguiente, el 14 de abril de 1971, Picasso firmó otro documento en el que decía nuevamente que estas obras debían de ser devueltas o debían de ser destinadas al gobierno de la República Española. Mientras tanto, en España apenas se hacían, todo esto coincidía, por ejemplo, era ya el año 71, todo esto coincidía con la conmemoración del 90 cumpleaños de Picasso y hay que pensar que en ese momento, por ejemplo, en París se organiza una gran exposición para conmemorar ese aniversario y en España prácticamente no se organiza ninguna celebración. Son celebraciones de tipo, son iniciativas privadas, por ejemplo, la exposición que se organiza en la Galería Teo, Elvira González, en la que expone la suite volar, el conjunto de grabados y además es una obra que tiene un atentado y las obras resultan dañadas por un grupo de extrema derecha denominado Guerrilleros de Cristo Rey. Bueno, Picasso dejó claro que no regresaría a España mientras viviera Franco y mientras el régimen estuviera en España. Lamentablemente, Picasso falleció dos años antes que Franco. Franco murió en 1975 y fue en 1975 cuando se retomaron otra vez las negociaciones para recuperar la obra. En principio fueron intentos más de tipo privado, por ejemplo, a través del abogado y periodista José Mario Ormero y eran intentos por entender cuál era la situación de la obra y si realmente era una propiedad española. Todo esto no avanzaría hasta más o menos 1978 cuando por fin se aprueba la Constitución española y cuando en marzo de 1979 se celebran las primeras elecciones democráticas y dan lugar a la victoria de Adolfo Suárez y la constitución de un gobierno democrático. De esa manera, paulatinamente se fue cumpliendo esa condición puesta por Picasso de que hubiera un régimen democrático en España. Bueno, las negociaciones fueron realmente muy largas y no solamente consistieron en demostrar que esas condiciones impuestas por Picasso se cumplían, sino que a la vez coincidió con la firma de la sucesión Picasso en el que se repartía todo el ingente patrimonio entre sus distintos herederos. Fue entonces también cuando los herederos reclamaron su derecho a opinar sobre si estas condiciones se cumplían y sobre las condiciones del traslado de la obra, por lo cual hubo que además negociar con los distintos herederos que recelaban lógicamente de si se cumplían estas condiciones o no. Por ejemplo, se reclamaba que no existía una ley del divorcio, que no existía una ley de filiación de los hijos nacidos fuera del matrimonio o, por ejemplo, la situación de represión que había todavía en las cárceles españolas. Entre tanto, comenzó la preocupación también de demostrar cómo la República había pagado efectivamente el encargo que le había hecho a Picasso. Tras todo esto, lo estoy resumiendo mucho, pero tras muchas búsquedas, porque claro, los papeles de la Embajada Española en París se habían perdido, se encontró todo el conjunto, todo el archivo de Luis Araquistán, que había sido el embajador español en París y en ese conjunto, en ese archivo, se encontró una serie de documentación, entre ellas esta lista, este resumen de cantidades entregadas, son gastos que se hicieron en la Embajada entregadas en concepto de propaganda y en una de ellas hay una línea, como podemos ver en el detalle de abajo, que son los 150.000 francos que se dieron a Picasso en concepto por el encargo de la obra. Realmente no fue hasta el año 79, más o menos, cuando se intensificaron las negociaciones. Ya se pudo demostrar que efectivamente había una democracia en España y se pudo demostrar la propiedad de la obra. Y ya para 1980 el museo había manifestado que una vez terminara la gran retrospectiva que había realizado sobre Picasso estaba dispuesto a devolver la obra. Entre tanto, surgieron las discusiones en torno a dónde debía de ser ubicada la obra. Lógicamente había propuestas, Málaga como ciudad natal, Barcelona, que entonces era la única ciudad que tenía un museo dedicado exclusivamente a Picasso, también reclamaba que fuera exhibido el Guernica allí y lógicamente la localidad vasca de Guernica reclamó también su derecho para exponerlo. Lo que se hizo fue respetar lo que parecían ser la voluntad de Picasso, Picasso que había sido nombrado director del Museo del Prado y que quería ver su cuadro expuesto en el Museo del Prado. Se realizó además una reforma del edificio, un edificio adyacente que era el casón del Buen Retiro y se le dotó de unas grandes medidas de seguridad para recibir la obra. Estas son unas imágenes muy curiosas porque hubo un momento determinado, esta no es la obra original sino que es una reproducción a tamaño natural del Guernica. Lo que se hizo fue para ver cómo se colocaba en el casón del Buen Retiro, se hizo esta reproducción y se fue colocando en las diferentes paredes hasta ver en qué lugar sería exhibida. En la de la derecha además se ve el contraste tan tremendo que tiene la obra de Picasso con los frescos de Lucas Jordán que había en la sala, pero son fotografías muy curiosas. Finalmente todo se resolvió de una manera ciertamente inesperada y en el año 81, el 8 de septiembre, viajaron las autoridades españolas. Estas son unas fotos que pasaré muy rápido, pero este fue el momento previo a descolgar el cuadro del MoMA, una foto conmemorativa. Este fue todo el desmontaje del MoMA, hubo que hacer un rulo nuevo para enrollar la obra, bajarla por una escalera tremendamente estrecha del MoMA hasta que se preparó, se firmó un documento oficial por parte del patronato y la obra llegó a España el 10 de septiembre de 1981 en un vuelo de línea regular. Además viajó en el máximo secreto, no se sabía que la obra regresaba en ese momento y viajaba en una línea regular con un montón de gente que llegaba de vacaciones, de pasar unos días en Nueva York y el momento del aterrizaje fue cuando el piloto informó no solamente a todas las autoridades españolas que viajaban ahí, sino al resto de los pasajeros que habían viajado con el Guernica. El Guernica, bueno, pues se bajaron las cajas y se llevó al casón del Buen Retiro. Ahí permaneció durante un tiempo porque había que terminar de ultimar las obras y fundamentalmente terminar de construir esa vitrina de cristal que fue un proyecto del arquitecto José María de Paredes y de José Luis Picardo para poder proteger la obra. Vemos aquí distintas imágenes del montaje que pasamos muy rápido y esta fue la manera en que quedó instalada. Tuvo que tener una forma como de pirámide porque no se hacían cristales lo suficientemente grandes como para cubrir toda la superficie del cuadro. Entonces se optó por esta fórmula. Hay que decir que la obra estaba amenazada, no solamente por la extrema derecha, por la extrema izquierda, en fin, era necesaria esta instalación. Y por último, esta imagen del momento que se inauguró, se quería hacer coincidir la llegada del Guernica con el momento del centenario del artista. Pues un día antes del centenario se inauguró esta exposición y aquí están los personajes, está Rolando Humá, José Mario Armero, Íñigo Cavero, que era el ministro de Cultura, Rafael Fernández Quintanilla y la imagen de Dolores Ibarruri, la presidenta del Partido Comunista Español, que acudió también a esa inauguración. Es la imagen de cómo la llegada del Guernica a España en 1981 fue un poco el momento final de la transición en lo cultural. Fue saludada también como la llegada del último exiliado a España. Muchas gracias. Aplausos